¡Hola Leila! ¡Ay qué bonita! Está un rico salcito ¡Hola amor! ¡Hola! ¡Ay chinché! Está calorcito, ¿no? Dente estaba muriendo de frío ¡Vamos hija! Estamos saliendo al... Estamos saliendo al mercado Comprar unas cosas Que estamos pensando Escaparnos un ratito ¿Dónde? Adivinen dónde ¿Dónde creen que nos queremos escapar? Estamos queriendo escaparnos acá A visitarlo al papá Vamos a ver Vamos a ver si nos vamos a visitar ¿No? Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir a... Le dijo ya que sí Y nos vamos a ir Un ratito A dar una vuelta por allá A modo de distraernos Ya que el lunes Es este... Feriado Entonces... Las maneras que hemos escapamos un ratito De toda la rutina Y todas las cosas por allá ¿Qué es? Campo Es paisajes Muy bonita Es otra cosa Un poquito de aire Vamos Está Leilita con su papá Ya voy Ya voy Un poquito de aire ¡Gracias! 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 ¡Qué bonita! Se Apeliza a Hamburguesa Leila Papito le ha invitado. ¡Ay, qué lindo papito! ¡Buen provecho! Ese es tu favorito, ¿no? A ver, ¿cuál eliges? ¿Un locro de zapallo o tu hamburguesa? La hamburguesa. ¿Tu espagueti o la hamburguesa? La hamburguesa. ¿Pizza o hamburguesa? Pizza y hamburguesa. ¿No sabes? Entre pizza y hamburguesa, ¿cuál eliges? Hamburguesa. ¡Hamburguesa! ¡Ay, Leila! ¿Quiere la Leila? ¿Alguien quiere? ¡No, sí! Yo quiero, yo sé. Gracias, mi amor. Como ha visto la pizza, dicha. A mí no me va a ganar. A ver. ¡Buen provecho! Está caliente. ¿Pizza de qué es? ¿Peperoni? No, este... Americano. Ah, Americano. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video